Yo sé que estamos a punto de acabar el año y es normal de que las ideas se nos estén acabando para poder realizarlas en nuestras reuniones virtuales. Es por eso que yo quiero presentarte más de 10 ideas que hemos realizado en nuestro grupo SCAO durante todo este tiempo. Hay muchas más, pero yo sé que estas te pueden ayudar. Vamos a iniciar con esta, que es una dinámica rompehielos. Esta la podemos realizar tanto en nuestras reuniones virtuales como en una reunión presencial para las personas que ya están retomando sus actividades con todas las medidas de seguridad. ¿En qué consiste? Es una dinámica de presentación, pero no tienen que saber qué es como tal. ¿En qué consiste? Los chicos y chicas que participen van a tener que mencionar cuál es su animal favorito. Que pueden ser gatos, perros, lobos, dragones, leones, lo que sea. Y después de eso, de que todo el mundo lo haya dicho, tienen que mencionar qué parte del animal les gusta. Que puede ser la cola, el pelaje, los colmillos, la cabeza. Y una vez que cada quien ya haya dicho la parte del animal que les gusta, vamos a presentarnos de la cierta manera. Yo, por ejemplo, diría que soy Alexis Cabeza de León. Habrán otros que digan que se llamen Andrés, cola de gato. Otros que digan María, plumaje de galena. Una vez que los chicos vayan mencionando sus nombres, pues va a ser muy divertido. Van a irse viendo ya que ellos no se lo esperaban. Y de esta manera vamos a hacer que los chicos, además de que conozcan su nombre, pues se vayan rompiendo esa tensión cuando trabajamos con un grupo nuevo. Otro juego en el cual también nos sirve para poder interactuar entre ellos, es el llamado la regla de las preguntas. En las cuales yo hago una pregunta y la siguiente persona me tiene que darme tres respuestas. Yo, por ejemplo, le diré, mencioname tres juegos donde se te hizo una pelota. Pues el otro chico tendrá que decirme fútbol, tenis, baloncesto. Esa misma persona tiene que decirle a la siguiente de su derecha o de su izquierda. Por ejemplo, mencioname tres alimentos de la cierta, tres alimentos de la costa. Y así mismo otra persona le dirá, dime tres personajes de tal película. Y en esa parte los chicos y chicas tienen que estar atentos para poder saber qué van a preguntar y la siguiente persona qué es lo que va a responder. Sé que existen diferentes plataformas que ya las hemos utilizado, que nos hemos cansado de hacerlas, como es Parchiz. Parchiz es un juego que nació justamente en esta pandemia y es de mucha utilidad. Pero al ya hacerlo tantas veces podemos aplicar un torneo de Parchiz. ¿En qué consiste? En que nosotros vamos a tener una lista de todos nuestros participantes y vamos a hacer grupos de dos, tres, hasta cuatro personas aleatoriamente. Y después de eso vamos a organizarnos para generar una tabla en la que vamos a poner quiénes contra quiénes van a ir. Nosotros tenemos que seleccionar cuál va a ser la persona que va a tener que enviar el código a los links para que los chicos y chicas se puedan unir. Después de eso van a haber subcategorías de las personas que van ganando, entidades que van a ir apretando, hasta que al final van a quedar dos finalistas o cuatro finalistas que permitan la partida. Otro juego muy famoso que se hizo popular en este tiempo de pandemia es el famosísimo Among Us, que consiste en que existe un impostor, o bueno uno puede poner los impostores que quiera, pero muchos dirán ya estamos cansados de ser los impostores, de conocer mis omisiones y llegó el punto de cansarnos de juego. Pero nosotros podemos adaptarlo a un juego que todo mundo ha jugado cuando ha sido niño, que es a las escondidas. ¿En qué consiste? En que supongamos tenemos diez participantes y uno de ellos va a ser el impostor, o la persona que va a tener que encontrarlo. Cuando todo mundo ya esté en la partida y de inicio, el impostor va a tener que darles un tiempo que siguen unos diez, unos veinte segundos para que todo mundo vaya y se esconde. Otra de las reglas es que siempre tienen que estar apagadas las luces, nadie tiene que arreglar las luces. Y también tienen que seleccionar una área que va a ser de protección para ustedes. Cuando ustedes encuentren esa área no les van a poder matar. Bueno, una vez que haya pasado ese tiempo, pues el impostor va a tener que ir a buscarles y el momento de que ya les encuentre, o sea, van a poder irse corriendo, van a tener que escaparse, pero las personas, la persona que les esté persiguiendo tiene que ir gritando por dónde le va persiguiendo, para que las demás personas estén atentas. Si es que logra llegar hasta el punto base, se salva. Si es que no, simplemente muere y ya no tiene que seguir hablando. ¿Y en qué consiste este juego? Es en que, bueno, principalmente tienen que estar ocultos y gana la persona que sobreviva hasta el final. Sé que no parece tanto como el propio juego, pero vale utilizarlo. En este caso ya no hay que ni siquiera ocupar las misiones, ya no hay que reportar cuando alguien fallezca. Simplemente es el esconderse y el tratar de huir del impostor. Otro de los juegos muy importantes que nosotros podemos aplicarlos con nuestro grupo de chicos o de chicas es algo que fortalezca nuestra mente, ya que en estos tiempos han reportado bastantes casos de gente con ansiedad, pues nosotros podemos trabajar con ese músculo que es el cerebro, que igual, al igual que cualquier otro músculo, tenemos que reforzarlo. Es por eso que, conjuntamente con el grupo ScanPio10, quienes son grandes amigos, hemos realizado una actividad en conjunto en el cual realizamos este juego de memoria, que muchos conocen que es encontrar los pares. ¿En qué consiste? Yo simplemente pido a uno que me diga dos números, por ejemplo, el 9 y el 2. Si es que consigue el par, pues gana un punto. Si no, simplemente lo volvemos a ocultar y pedimos otra persona. Supongamos el 1 y el 6, donde ya encontramos un par. Obviamente ya no lo vamos a tapar, pero las demás personas, mientras que van fallando, van a tener que irse memorizando en dónde están esos para ir ganando puntos, para ya saber dónde están. Es por eso que aunque no les sea el turno, tienen que seguir teniendo en la mente. Es así como tenemos este juego. Pero yo les dejaré el link en la descripción para que ustedes puedan contactarse con las personas y buscar algo temático con lo que ustedes hagan. Recordemos que no siempre solamente tenemos que tener juegos preparados para nuestras actividades de cada día, sino también cierto tipo de actividades que para los chicos sean recreacionales, que para ellos se diviertan, que sea un poquito más con venta. Es por eso que siempre es bueno, por ejemplo, enseñarles lo que es cocina. Sé que no vamos a poder hacer grandes platillos como lo vemos, pero podemos hacer pequeños postres, pequeños desayunos. Y por eso tenemos grandes herramientas como el propio YouTube, también tenemos Internet, Facebook, en el cual yo puedo tranquilamente colocar postres fáciles de realizar. Y ahí puedo escoger desde las fotografías o desde videos que me van explicando, o netamente publicaciones, donde ahí menciona el paso por paso que yo puedo ir siguiendo para seguir este tipo y poder realizarlos. Como pueden ver, son fáciles que a veces simplemente se requieren de una sartén, o algunos son congelados como gelatina y helado. Otro tipo de juego que nosotros podemos hacer para que los chicos interactúen, que se puedan mover un poquito más, es el llamado mensaje en el aire, que consiste en que yo solamente con mi dedo, o con un esfero o algo, si se diferencia el color, voy a ir escribiendo en el aire. Y todas las demás personas tienen que saber qué es lo que yo escribí. Sé que parece muy fácil, pero a los chicos se les va a nacer esa imaginación del poder comunicarse, del mover sus manos, del interactuar, del no utilizar la voz y también dar mensajes ocultos. Otro de lo que nosotros tenemos es descubrir la palabra, en el que consiste en que nosotros podemos pedirles a los chicos que tengan una hoja, ellos pueden seleccionar una palabra y van a desordenarla. Una vez que ya estén las palabras desordenadas, pues simplemente las mostramos en la cámara y las demás personas van a tener que descubrir cuál es esa palabra. Podemos, para que el trabajo no sea tan pesado, podemos darles ciertas especificaciones, como por ejemplo, vamos a ver palabras referentes al deporte, referentes al cine, referentes a la comida, y va a ser un poco más corto el trabajo, y es así como tenemos estas ideas que nos van a servir para trabajar con ellos sábado a sábado, domingo a domingo, cuando ustedes se reúnen, para romper el hielo cuando tengan que dar las clases de manera virtual, con su grupo de la iglesia, y por supuesto tenemos otro tipo de actividades, como el famosísimo para Melamana, en el cual cada participante da una letra, los demás tienen que poner el nombre, el apellido, cosa y color, y van ganando por puntos. También tenemos el típico Rey Manda, el Stodd Manda, el amigo Manda, pues el hermano Manda, todo lo que nosotros queramos ver. Y por supuesto también tenemos aquí en Estoria, en el cual yo voy a ver a una persona de todos los que se me proyecte en mi reunión por Zoom, por WhatsApp, y nosotros tenemos que, las demás personas tienen que irnos preguntando, ¿esa persona tiene este de color azul, este de color rojo? y nosotros tenemos que ir adivinando quién está viendo. Todo este tipo de actividades siempre, la persona que está acá lo tiene que complementarla con el buen ánimo, poner una música de fondo, una canción que le guste, bien animosa, ponerles un reto, animarlos, ya que es muy importante fomentar eso. Ya de por sí, tener una reunión de manera virtual es algo muy, 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 donde todo el mundo tiene que hacer silencio, de preferencia tener apagados los micrófonos, pero en esta parte siempre es bueno que se escuchen las risas para animar. Así que, si es que acaso te gustó una de estas ideas, pues te agradecería bastante que me estés compartiéndolas, aplicándolas en tu grupo de trabajo y principalmente suscríbete a nuestro canal, que vamos a ver más contenido referente a esto y a otras ideas como proyectos de robótica para niños, proyectos musicales, proyectos de comida que sé que te van a ayudar en tus actividades, sea que continúes de manera virtual o ya de manera presencial.